Zadig, la marca que genera furor por sus carteras, eligió a Alto Rosario para abrir su primer local en el interior del país. Y ahora te mostramos todos los diseños que nos trajo la marca a la ciudad. La verdad que superó ampliamente nuestras expectativas, sabemos que Rosario es una plaza súper importante, pero no pensábamos tener tanta reacción, la verdad que estamos súper contentos. Bueno, ¿qué te parece la marca? ¿Por qué la elegís? Ay, a mí me encanta. Bueno, primero que todo lo elijo por la calidad y además los diseños son de otro mundo. Y está bueno que traigan cosas acá porque bueno, a las Rosarías nos encanta la ropa, así que muy contenta con todo lo que trajeron. Vinimos un rato antes también para ya separarnos un par de cositas, pero sí, divino. Me gustó todo y las cosas nuevas, hay muchas cosas que no las había visto ni en otros lados, porque hace bastante que no viajo, así que nada, a lo mejor, divino todo. A mí me encanta, yo soy fan de la marca, así que estoy re contenta. ¿Qué te parecen sus diseños? ¿Por qué los elegís vos? Y me encanta porque son bien rockeros, son distintos, no es lo mismo que veo en todos lados, así que me gusta. Me parece buenísimo porque faltaba una propuesta así, así que bueno, acá estamos chusmeando. Bueno, elegiste alguno, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál es tu gusto personal? Y a mí me encanta todo, me encanta porque tiene mucho brillo, tanto para el día como para la noche, así que bueno, ahí estaba viendo a ver qué me elegí. Nosotros trabajamos igual que Europa, vamos con la temporada como ellos, entonces nosotros ahora estamos con todavía un poco de colección de invierno, pero acaba de llegarnos a Puerto toda la colección de verano que vamos a ir poniendo de a poco. Eso es un gran desafío para nosotros, es también un gran desafío al momento de comprar, porque tenemos que elegir muy bien. Y la verdad que todo suma y me encanta que esté acá. La marca es muy divertida y invito a todos a que la conozcan. Impresionante, nunca hubiese imaginado que iban a tener tan rápido la marca acá, es un orgullo para Rosario. Increíble, creo que es una marca que los apasionados de la moda la seguimos hace años y estamos muy contentos de que llegue a Rosario y especialmente al Alto Rosario. Estamos contentísimas que haya venido a Rosario, la verdad que nos encanta, la consumimos hace un tiempo ya y bueno, y que esté acá en nuestra ciudad es divino. Las carteras, y amamos la onda rock con Cata, así que nada, nos resumamos a todo lo que tiene. Todo lo que están viendo ustedes acá es la tendencia de este invierno que ya para nosotros está terminando y vamos a traer todo lo de verano. Me encanta todo, es muy icónica y tiene una impronta muy fuerte. Allá vi una que me gustó mucho de Animal Print, soy fan. Tendencia, y a vos alguna que te gusta. La misma que mi hermana, compartimos todo, así que no nos queda. Llevan uno para el alto. Sí, obvio. Siempre estaba buscando por internet y ahora tengo la posibilidad de venir a verlas, elegir, así que nada, y me parece muy copado que sea Rosario, me parece que va a traer muchas propuestas también de otras marcas, así que nada, buenísimo. Por supuesto las carteras son como lo icónico, pero la verdad que hay un poco de todo. Nos encanta un cinturón, lo tenemos medio fichado, así que bueno, ahora vamos a chusmear, pero todo re lindo y canchero. La amo, literal. O sea, es como muy roca, no sé, me encanta. ¿Qué te parece que hayas llegado acá a Rosario? Estoy contenta, porque es como que algo que si no estás afuera, viste, no lo podés adquirir. Ahora como que por lo menos podés chusmear, aunque sea. Literalmente todo, desde la ropa, las carteras. Yo no tendré una, pero pronto. Lo que me encanta de Zadig es la libertad a la hora de vestirme. Es un mix entre lo femenino y lo masculino, es una libertad de expresión a la vez, y es muy rockero, tiene mucha onda, pero manteniendo lo femenino, que es lo que me gusta a mí. Me parece un lujo para los rosarinos tener una marca como Zadig Voltair. A mí me gustan las carteras y obviamente la vidria está llena de color amarillo, que yo soy fan, ya todos lo saben, y me parece que está bueno. Y desmitificar un poco lo caro que puede ser comprar una marca de alta gama. A mí lo que me gusta mucho de la marca es la calidad de las prendas, me parece que son espectaculares. Tiene unas zapatillas que son divinas, y la parte de accesorios, cinturones y carteras, me parece que son un pitazo.